¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que estén súper hiper mega bien. El día de hoy vamos a continuar viendo algunos de los útiles escolares o vocabulario relacionado con el colegio. Así que presta mucha atención y prepárate para aprender muchísimo. School, 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 colegio. Sharpener, 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 sacapuntas. School bag, school bag, school bag, bolso. Backpack, 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 bolso. Marker, 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 marcador. Table, 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 mesa. Desk, 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 pupitre. Chair, chair, chair. Silla, board, board, board. Tablero, computer, computer, computador. Staple, stapler, stapler. Grapadora. Crayons, crayons, crayons. Crayones. Clay, clay, clay. Plastilina. Han sido muchas las palabras que hemos visto. Vamos a repetirlas. School, school, school. Colegio. Colegio. Sharpener, 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 sharpener. Sacapuntas. School bag, school bag, school bag. Bolso. Backpack, backpack, backpack. Bolso. Marker, 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 marcador. Table, 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 table. Mesa. Desk, 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 desk. Pupitre, chair, chair, chair. Silla. Board, 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 board. Tablero. Computer, computer, computer. Staper, stapler, stapler, stapler. Grapadora. Crayons, crayons, crayons. Crayones. Clay, clay, clay. Plastilina. Con esto llegamos al final del video. Espero sigas repasando para aprenderte muy bien este nuevo vocabulario. Y nos vemos en un próximo video. Chao.